¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit Noticias PB.com.mx Estamos en la colonia Infonavit CTM, en donde en unos instantes más se estará llevando a cabo el arranque, la inauguración de la campaña de descacharización de beneficio para los vecinos. Estarán pasando los camiones recolectores a tus domicilios aquí en la Niños Héroes y en la Infonavit CTM para que se lleven toda la basura, todos los cacharros y lo que es la eliminación de criaderos que son prácticamente en donde se gesta y se desarrolla el mosquito Aedes aegypti del dengue y también para evitar el chikungunya y el zika. Habrá palabras en este sentido para dar a conocer este interesante programa de la jornada de descacharización el día de hoy y al término habrá una ceremonia de abanderamiento para el arranque de esta jornada de descacharización en la colonia Infonavit CTM y en la Niños Héroes. Vamos a escuchar las palabras del doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la octava región sanitaria en este destino. Vamos a escuchar. El tema de la definición de eliminación de craderos o como lo ponemos, lo conocemos, descacharización. Porque realmente lo que nos deshacemos es de los cacharros y las señoras lo entenderán, hay que cambiar al viejo refrigerador o lo que tengan ahí ya que no sirva, hay que tirarlo para que no se hagan las caderas de mosquito, ¿verdad? Bueno, pues saludo a toda la línea de honor, a nuestros jefes, coordinadores, directores, nuestra presidenta de la colonia. La oportunidad de estar aquí el día de hoy y renovar nuevamente el compromiso de lo que hemos estado haciendo ya desde hace muchos años, que es trabajar por la salud de Puerto Vallarta. Trabajar en conjunto, trabajar en equipo, tanto el ayuntamiento como la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Y déjenme comentarles que, por ejemplo, el año pasado fue un año que trabajamos, como todos, arduamente, pero que finalmente el año pasado ya dio muchos frutos del trabajo de muchos años hacia atrás. El dengue no es una enfermedad que podamos erradicar o controlar de manera inmediata. Se requiere del trabajo continuo por muchos años, años y años, y nunca aflojarle, nunca detenernos, porque si lo hiciéramos se nos prende el dengue y Vallarta. Entonces, lo que hemos hecho durante muchos años, ya finalmente el año pasado, de manera inusual y de manera nunca antes vista, redujimos el número de casos de dengue. El año pasado cerramos únicamente con dos casos confirmados. Eso nunca en la historia de Puerto Vallarta se había visto. Siempre éramos nosotros el referente de Jalisco, es decir, el municipio con más casos de dengue era Puerto Vallarta siempre. De todo el estado de Jalisco, Vallarta era el que pintaba siempre los casos de dengue. Sin embargo, a partir del 2019 eso ya dejó de ser así. En el 19, si recordamos, hubo un problema muy importante de dengue en todo el país, pero sobre todo en Jalisco. En Jalisco fuimos de los estados con más casos de dengue y sobre todo y desgraciadamente con más fallecimientos por dengue. Sin embargo, en el 2019 lo recordamos porque se concentró la epidemia en la zona metropolitana de Guadalajara. De Vallarta haber sido siempre el número uno en dengue, en el 2019 solamente representamos el 3% de los casos del estado. Es decir, de cada 100 casos, solo 3 eran de Puerto Vallarta. Y ya el año pasado cerramos con dos nada más y se cerró también con cero fallecimientos en todo el estado de Jalisco. Nos pusimos las pilas, redoblamos los esfuerzos, hicimos precisamente el trabajo de equipo con los ayuntamientos y finalmente eso da frutos. Sí se puede y lo hemos demostrado ya con esto que el año pasado se logra y que sobre todo vamos a darle continuidad a este año. Por eso el día de hoy estamos aquí, para refrendar nuestro compromiso con la población, con las colonias, con la gente, de cuidar su salud. Necesitamos también una parte muy importante. Si bien los gobiernos municipales y el gobierno del estado de Jalisco nos coordinamos para hacer este trabajo, necesitamos de algo muy importante y que sin eso no podemos hacer el trabajo. ¿Qué creen que es eso? La ayuda, como esta niña dice. La ayuda de todos ustedes de la sociedad, de la gente. La gente debe ayudarnos porque si no, solos no podemos hacer el trabajo. Mira qué inteligente eres. La gente nos debe de ayudar haciendo también su parte. No podemos dejarle al gobierno toda la chamba porque nosotros hacemos todo el esfuerzo pero no es suficiente. El esfuerzo y el poder lo tiene la gente. Y eso debemos de hacerlo en nuestras casas, cada quien. Es muy sencillo. De verdad, de manera rápida les platico. Este mosquito que produce esta enfermedad del dengue y también Sika y Chikungunya es el mismo. Se llama Aedes aegypti. Este mosquito crece en agua limpia y estancada. No le gustan los charcos, no le gustan los arroyos, los esteros. No vive ahí. Vive en nuestra casa. El mosquito no se aleja a más de 100 metros de la casa. Nace en la casa. Y ahí vive todo su mes más o menos que vive. Ahí vive y muere y se reproduce en la misma casa. Que en el florero que tiene agua. Que en la tapita por ahí que llovió y se quedó poquita agua. Que en las botellas, que en las llantas que tenemos en la azotea. Que todo lo que... La cubeta que ya no sirve, que se junta poquita agua. Todo recipiente que pueda contener poquita agua. Es un lugar para que crezca el mosquito. Y si ese mosquito nace en nuestras casas. Nosotros el trabajo que tenemos que hacer es eliminar los lugares donde nacen. Por los criaderos. Porque se crían la casa. Y eso se llama descacharización. Lo conocemos así. Entonces cada quien en su casa debe de eliminar los criaderos. Cuatro sencillas acciones. El mosquito pone sus huevecillos en la pared de los recipientes con agua. Por ejemplo una pila. Si alguien tiene una pila, un tinaco por ahí en la casa. El mosquito en la pared de esa pilita. Casi al borde del agua. Ahí pone los huevecillos. Entonces ahí es... La pila no se puede tirar. Pero se debe de tapar. Para que no ingrese el mosquito. Y ponga los huevecillos adentro. Todo lo que no se puede tirar. Y que es un recipiente de agua. Lo debemos de tapar. Tinacos, aljibes. Todo donde tengamos agua almacenada. Debe estar tapado. Además, se tiene que lavar la pared interior del recipiente, de la pila, de todo esto. Porque, ¿qué creen? Si ustedes dicen, no, sí, yo tengo una pila pero no tiene agua. Después la voy a usar o un tinaco o cualquier cosa que tenga en su casa. Si ya hay huevecillos ahí depositados, aunque no haya agua, quedan los huevecillos latentes un año ahí. Y cuando le van a poner agua, vuelve a quedar agua ahí, se reactivan y nacen los mosquitos. Entonces hay que quitarlos de todo ese recipiente lavando. Hay que también voltear lo que no podemos tirar también. Pero como una cubeta, por ejemplo, que tengamos ahí en el patio. La volteamos para que cuando caiga agua, no se llene de agua. ¿Sí? Un ejemplo. Y lo que ya dije. Lo que no sirve, hay que tirarlo. ¿Para qué tenemos ahí en la casa tanto cochinero, no? Ahí en la casa que nos va juntando, que luego lo voy a usar, que me va a servir. Y dura años y años y años. ¿Sí o no, señor? Ahí en las casas, años y años. Porque algún día va a servir para algo. Y algún día, está como nosotros que guardamos tornillos y clavos y no sé cuántas cosas. ¿Por qué voy a hacer tan trabajo? Y nunca hacemos nada en la casa. Nunca arreglamos nada. Que una pinza, que un cablecito. Y ahí vamos juntando cosas, ¿no? Que a la hora de la hora, ni las vamos a usar. Entonces, quitemos eso que no sirve de la casa. Sirve que está muy limpia. La higiene es salud. Hay que tirar todo eso que no sirve. Que conocemos como cacharros. Como realmente se llaman. Son creyentes de mosquitos. Entonces, si quitamos todo eso. Y no nacen los mosquitos en la casa. Pues si no hay mosquitos, no los van a picar. Y si no nos pica, no nos vamos a enfermar de daño. Eso sucedió. El año pasado, se juntaron más de 800 toneladas. Fíjense, 800 toneladas. De cacharros de las casas. Seguramente hay otras 800 o mil o más todavía ahí. Y es lo que tenemos que ir eliminando. Cerramos nada más con dos casos. Cero muertes en todo el estado de Jalisco. No solamente en Puerto Vallarta. Y eso, pues gracias también a todos mis compañeros. De patio limpio. Y de vectores. Todos estos compañeros que ven con el chalequito ahí en el sol. Perseguidos por perros. Y por personas también. Todos los días pasan a sus casas. Pues haciendo eliminación de crederos también. Apoyándonos a decirnos cómo hacer las cosas. Controlando también ahí. Poniendo el abate. Antes eran los saquitos. ¿Se acuerdan que ponemos en las pilas? Ya cambió un poquito eso. Ya es un producto que se vierte directamente ahí. Sí funciona. Y funciona por un buen tiempo. Y cuando ya tenemos, por ejemplo, ya. Detectada alguna zona en la colonia donde hay mucho mosquito. O ya tenemos un caso que sea sospechoso. Entonces ya le entran. Los compañeros con las fumigaciones. Las fumigaciones no son para eliminar los crederos. El humito que evitan del insecticida este. No elimina a los moscos que están los crederos. El que ya hablamos. Ese elimina nada más el que ya anda volando. ¿Sí? Pero si eliminamos ese mosquito que anda volando. Y tenemos los crederos. En cinco días o en dos, tres días o en una semana. Ya tenemos otra vez lleno de moscos. Y no podemos estar fumigando todas las casas cada semana. Es imposible. Entonces, la estrategia que más funciona y que es más costo efectiva y que realmente ha trabajado, y lo demostramos el año pasado, es eliminar los crederos. Ahí sí les vamos a pedir que nos ayuden. Diciendo a los vecinos, porque también hay vecinos que no entienden. Que les digamos que hay que sacar y eliminar, porque si el vecino tiene moscos, sí alcanzan a llegarle a su casa. ¿Sí? Entonces saben que siempre hay un vecino ahí en el que no entiende, ¿verdad? Y que tenemos que ayudar entre todos los vecinos de la manzana de la colonia, que quiten eso. Sí, dígame, señora. No, inclusive cuando van las señoritas a hacer lo que ponen en las filas, el abate que se dice. Sí. Hay personas, vecinos, que no dejan entrar a las personas a ver los patios. ¿Por qué? Porque tienen el patio lleno de cosas que en realidad no sirven, no sirven. Esas son las personas. Ahí es donde a nosotros nos apunen. Sí. Porque lo tienen seguido o lo tienen frente, de ahí el mosco. Pasan a nuestras casas. Sí, tiene toda la razón. Los vecinos que no entienden, hay que combinarlos, que nos ayuden. Por ahí la presidenta nos puede ayudar. ¿Por qué era mi bisneto? ¿Copela o? Copela o cuello. No puedo hacer eso, pero sí podemos invitarlo. Sí podemos invitarlos a que nos ayuden, ¿verdad? ¿Sabe qué decir? No, que no le dé vergüenza. Vamos ayudándole entre todos a limpiar su patio para que sea en beneficio de toda la colonia, ¿verdad? Para todos nosotros, los vecinos, que nos ayuden a estar sanos. Todos queremos estar sanos, ¿verdad? Nadie quiere estar enfermo. Y obviamente entre todos tenemos que hacer el esfuerzo. Tanto el gobierno municipal, el gobierno del estado de Jalisco, pero lo más importante es la participación de los ciudadanos. Bueno, este es el mensaje. Muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación. Hoy nos ha dado la presidenta municipal. Y nuevamente agradezco a todos mis compañeros el gran esfuerzo que hacemos día escondía. Los combino a seguirle. Sí ha resultado. Hemos estado bastante cerca de ustedes, viendo el trabajo. Y la verdad que una felicitación y era una buena. Muchas gracias. Agradecemos la información de vital importancia que nos comparte esta mañana el doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la región sanitaria de Puerto Vallarta. Es tiempo de escuchar unas palabras por parte de Rosa Estela Ahumada González, presidenta de la colonia Infonavit. Buenos días. Pues queremos antes que nada agradecer al presidente y a la Secretaría de Salud por tomarnos en cuenta para su inicio de jornada. Y pues a los colonos apoyarnos en sacar todo lo que ya no ocupen y estén generando este mosquito. Esto es para bien de nosotros y también queremos pedirles que nos sigan apoyando en toda la rehabilitación de nuestra colonia para que día con día esté mejor con su apoyo de la basura y del sector salud, que es lo más importante ahorita, que ahorita hay mucha contaminación y a nuestros vecinos que saquen la basura a la hora que es y los cacharros cuando se deben. Porque muchos de ustedes sacan sus cosas cuando no se pueden sacar que puertas, que tazas de baño. Entonces invitarlos a que nos apoyen a tener nuestra colonia limpia para que entre nosotros mismos cuidarnos y estemos bien de salud. Porque ahorita eso un piquetito y ya nos vamos para abajo y empezamos a contaminar nuestra colonia y hay más casos aquí. Entonces nos invitamos a que seamos más limpios y todo aquel que vea a una persona después de que pasó la basura reportarla para también nosotros empezar a hacer algo por nuestra colonia, por mantenerla bonita. Entonces muchas gracias al gobierno y a la Secretaría de Salud por este apoyo que nos dan ahora y esperemos que nos sigan apoyando aquí con nuestra rehabilitación que queremos. ¿Verdad? Gracias. Yo tengo una pregunta. Las personas, porque hay varios casos en el andador que tienen muchas cosas que recogen de la basura y no nada más son zancudos, son ratas grandes y eso. ¿Qué se puede hacer con esas personas? A esas debe de ir salubridad y vaciarle el patio. Yo pienso que ahí sería cuestión de empezar a reportar y que el gobierno nos dé una respuesta a qué se puede hacer con esas personas, porque pues uno las ve y los reporta, pero no tenemos una respuesta y queremos también ese apoyo de poder llegar a la persona correcta que nos diga, ¿sabe qué? ¿Será sancionada? O llega al sector salud o llega a los de la basura y llegan y le limpian. Entonces queremos también que nos den una respuesta para empezar a reportar a esa gente, porque sí hay mucha gente que sí guarda todo en su casa y va uno y les dice, pero uno se mete a veces en problemas. Aquí hay muchos casos que los patios tienen a sus perros y no lavan el patio. Está lleno de popó, de orines. Entonces el olor afecta a los vecinos. A lo mejor ellos no, porque ellos salen todo el día y llegan a dormir. Pero en esos casos tendríamos que ustedes darnos una respuesta para ver qué podemos hacer, porque yo no puedo decir, oiga vecina, déjeme pasar a limpiarle su patio. Porque para empezar no permiten ni siquiera que pasen a checar los del sector salud. Entonces ahí queremos ver también qué ustedes nos pueden recomendar para esas personas, porque hay muchas personas que así tienen sus perros. Y mucha gente también que usa el patio, bueno algunas personas que usan el patio para que los niños orinen o algo. Entonces también todo eso se empieza a generar olores feos y es molesto para todos, para los vecinos que están ahí, estar diario, tener que ellos cerrar sus puertas o algo, porque el aire empieza a hacer que el agua, la casa del vecino que está limpia, empieza a oler a orines de perro, popo y eso. Y ya no se conforman con tener un perro. Aquí en este andador tienen un coro. Tienen como 10 perros. Con la señora Jera. Y lo mismo, como dices tú, están patio con patio. Allí está patio con patio en mi casa. Y huele re feo. A la hora que corre el aire, el solecito. Agradecemos la participación entusiasta de todos los colonos. Ya está reportado en varias partes. Sin duda muy importante, como mencionan, la colaboración entre ciudadanos y gobierno. Es importante. Ahorita se está tomando nota de todo esto. Ya por ahí estarán atendiendo todas estas peticiones para seguir trabajando juntos. Gracias también por las palabras que nos comparte Rosa Estela Ahumada González, presidenta de la colonia Infonavit. Es tiempo de escuchar el mensaje a cargo de José Ascensión Gil Calleja, director de Servicios Públicos Municipales, en representación de nuestro presidente municipal. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primeramente, saludo con afecto al doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la región sanitaria número 8, de aquí de Puerto Vallarta. A la señora Rosa Estela Ahumada González, la presidenta de aquí de la colonia del Infonavit, que muy acertadamente nos comparte las observaciones que ella ve en el caminar de aquí, de esta colonia. Al señor Pablo Sandoval, jefe de aseo público, de Servicios Públicos Municipales. Al licenciado Ramón César Cuevas, coordinador general de Participación Ciudadana, de la Dirección de Desarrollo Social. Y pues aprovecho para, en nombre de nuestro presidente, el profesor Luis Michel, externarles un afectuoso y amistoso saludo, ya que hoy no pudo acompañarnos, pues cuestión de agenda, pero les manda un buen saludo. Y disculparse el señor, este doctor Jaime Salles, por no poder asistir, pero nos instruyó a que trabajáramos en equipo con ustedes, como lo hemos venido haciendo. Y justamente lo que comenta el doctor, el doctor Jaime, que es experto y conocedor en los temas de los criaderos de mosquito, que ya trae un historial de trabajo muy fuerte aquí en nuestro municipio. Y dado el ejemplo, lo que él comenta, que el año pasado se tuvieron dos casos. Y pues ahí se ven los resultados de un trabajo de él como coordinador y su gran equipo que realiza aquí en el municipio. Y pues lo que nos instruye nuestro presidente, pues trabajar, trabajar en equipo, gobierno municipal, Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Pero una de las cosas también muy importantes es el trabajo que la ciudadanía también va a jugar en este programa de realización de la limpieza de los patios, frentes de sus casas. Entonces es muy importante la participación de nosotros como ciudadanos para que los resultados sean muy buenos. Y pues solamente confirmar lo que comenta el doctor, el doctor Sayas, de que para dar inicio a estas acciones de saneamiento básico, las cuales van encaminadas a sin criaderos, no hay mosquitos, ya que los mosquitos transmiten virus que ocasionan enfermedades como zika, chikungunya y dengue. Debemos mantener un patio limpio, realizando descacharizaciones, lavar los recipientes en los que se guarda agua, tapar los recipientes donde almacenan agua, voltear cubetas y también voltear las botellas. Evitemos depósitos de agua en techos, patios, jardines, que pueden servir de criaderos de mosquitos, como ya anteriormente se mencionó, como son las llantas. Y recordemos que las medidas de saneamiento básico y protección personal son las mejores prácticas de prevención. Yo les agradezco el nombre de nuestro presidente, el profesor Michel, el que estén aquí acompañándonos. Agradecemos también la participación para que trabajemos en conjunto con el sector salud del Estado de Jalisco, dirigido por el doctor Jaime Salles y su equipo, a las áreas de obras públicas, a las áreas de desarrollo social a través de la Subdirección de Participación Ciudadana, Comunicación Social y también Servicios Públicos. Así fue como nos instruyó el doctor Salles, nuestro presidente, de que trabajemos en equipo, trabajemos en conjunto, para que nuestra ciudadanía tenga menos problemas en cuanto al dengue, chica y chikungunya. Muchas gracias a todos. Y pues, atender estas recomendaciones que la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, a través de la coordinación de salud aquí de nuestro municipio, nos hacen para que no tengamos dengue. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos comparte José Ascensión Gil Calleja, director de Servicios Públicos Municipales, en representación de nuestro presidente municipal, el licenciado Luis Alberto Michel Rodríguez. Y estamos listos entonces para llevar a cabo el banderazo de arranque de esta jornada. Les pedimos a nuestra línea de honor que nos acompañen de aquel lado, y a todos ustedes, por favor, que se vengan con nosotros para llevar a cabo este banderazo de arranque. Nos estamos preparando ya con estas banderas. Estamos casi listos. Y vamos a hacer un conteo para este arranque. Nos estamos colocando con colonos y autoridades, todos juntos participando para que esta jornada sea un verdadero éxito. Y estamos listos. Vamos a decir a la una, a las dos y a las tres. Que se escuche fuerte el aplauso. Así arranca la jornada de eliminación de criaderos aquí en la colonia, en Conamigo.